Tenemos una invitada de lujo, que estaremos hablando de tendencias para este 2024. Y hoy se vino de un amarillo increíble, porque el amarillo también va a ser protagonista dentro de estas tendencias. Así que por acá tenemos a Carmencita Rosales. Bienvenida, Carmencita, y gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, María Alejandra. Súper feliz de estar este miércoles con ustedes. Así es, María Alejandra. El amarillo está a moda, recordemos, en el 2023. El barbie whore, el fucsia, el rosado, estaba muy en tendencia. Pero ahorita, regreso al amarillo. Un color brillante y sobre todo, un color en verdad que va con todo. Incluso ahorita, lo vimos en tendencia para los desfiles de primavera-verano 2024. De, obviamente, las marcas de alta gama. Lo vimos en todas las pasarelas de Fendi, de Louis Vuitton, de Gucci y mucho más. Ok, hablemos ahora del color. ¿Qué va con el color amarillo? Muy fácil. Por ahorita, van a ver por acá unas pantallas. No sé si ahorita está obsesionada, María Alejandra, con Bridgerton, que ahorita está súper en tendencia. Me la vi en el mismo día. Te cuento que no soy muy fan, pero sí soy fan de los vestuarios de allá. Igual, amo. Podemos optar por ese vestuario. Por ahí, también, ahorita está súper en tendencia, los vestidos amarillos. Y sobre todo, podemos usarlo con unas sandalias. También, muchas veces, nosotros pensamos, ok, María Alejandra, ¿qué va con el color amarillo? Súper fácil. Ya puede ser colores neutros, blancos, colores también amarillo con azul. Es espectacular amarillo con fucsia. Así es, María Alejandra. Amarillo con este tipo de verde menta, se mira divino. Así es. Pero te cuento que ahorita la tendencia no es ese color block que nosotros habíamos visto para el 2022. Lo que va a hacer ahorita es colores de distintos amarillos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Dejándolo de protagonista, pero más es, ok, ese color de amarillo. Primero vamos con el amarillo pastel, que está súper en tendencia, María Alejandra, combinado a el neón. Que el neón es un tipo de amarillo, pero ya es el canario, por supuesto. También, algo que vimos en los desfiles de moda es también usar el amarillo con color oro. Nada que ver con el color plata, ¿ok? No queremos nada que ver con ese color. ¿Por qué? Porque no va. Ahora, cuando estamos hablando de maquillaje, queremos maquillajes neutros o incluso sin maquillaje. Make-up, no make-up, pero sí algo diferente. El protagonista va a ser los labios, María Alejandra. Van a ser todo. Y también, hablando ahorita, obviamente, invierno en Nicaragua, que es lo que nosotros vamos a hacer. Obviamente, no vamos a usar ahorita porque a mí en televisión estamos en vestido, pero ahorita con la lluvia, si uno quiere estar en esta tendencia. Pero un abrigo, un blazer en amarillo pastel. Así es, María Alejandra, un blazer. Y, por supuesto, recordemos, los accesorios son todos. No solo uno tiene que vestir de amarillo, María Alejandra. Lo que podemos hacer es, ya sea, ir a comprarte unos botines, ahorita para la lluvia, amarillos, una cartera. La cartera. La cartera. Claro. O incluso también los accesorios. Y algo muy diferente es que muchas veces nosotros vemos que el color amarillo siempre lo tenemos que usar ya sea con una onda en el cabello. Pero ahorita lo que vamos a hacer y lo que se vio en los desfiles de primavera-verano 2024 es que todo va a ser con el cabello recogido. Estamos hablando, María Alejandra, de moñas, colas altas, todo, todo, todo lo que tú te imaginas. Y, sobre todo, en verdad, me encanta porque son colores vibrantes, colores alegres. Recordemos que un color tiene un significado, ¿me entiendes? O sea, el color amarillo para mí es el color más feliz de todos los colores que pueden, en verdad, existir. ¿Por qué? Tú te pones un color amarillo. El color que te da hambre. El color que te da hambre, pero también que te da felicidad, te da brío. Y, sobre todo, también te cambia el día. Ahora también recordemos, no solo estamos viendo esto en los desfiles de primavera-verano 2024, también estamos viendo eso ahorita en el street style. No solo te tienes que ver elegante, también puedes hacer un look casual, ya sea con unos jeans de vaquero, con unos botines, como habíamos dicho, para este invierno, con también todo tipo de zapatos, sandalias. Estamos hablando de zapatos altos, también los mocacines, María Alejandra, ahorita están súper en tendencia. Y nosotros muchas veces decimos como el amarillo no va con negro. Definitivamente, si tú quieres elevar ese look, el amarillo finalmente va con negro también. Va con colores café, neutros, y sobre todo también algo muy diferente, es que va con el color metálico. Estamos hablando de cosas fosforescentes, también ahorita que están muy en tendencia. Si tienes esa camisa María de hace mil años, transparente, así es, sacala. No sé si tú te recuerdas, pero hace mucho tiempo estaban muy en tendencia las cosas transparentes. Teníamos todo tipo de color amarillo. Ahorita, hora de sacar tus cosas en el clóset, también recordemos, no necesariamente te tienes que ir a comprar una prenda María. Obviamente, en verdad, es un color que ya tiene que tener en tu clóset. En verdad, o sea, tú solo abre tu clóset y se trata de jugar con los conjuntos, con los looks, María Alejandra. Yo siempre digo, uno no tiene que irse a comprar las cosas. Todo lo que está en tendencia. Todo lo que está en tendencia, porque recordemos, las tendencias se van fácilmente. No sé si te recordás, pero el año pasado que estaba hablando del fucsia, el barbicore, que era todo tipo de rosado, una pleta espectacular. Todo el mundo se fue a comprar un montón de cosas. Y yo decía, pero oíme, en menos de tres meses ya todo el mundo ya estaba aburrido, ya queríamos otra cosa. Así que recordemos, las cosas pasan de moda, pero también vuelven a venir. Así que, sin duda, si tienes una prenda amarilla, no te olvides de siempre tenerla en tu clóset, porque recordemos, se trata de los colores vibrantes y también se trata de vestirte de qué quieres en ese día. Por ejemplo, si has tenido una mala semana, yo recomiendo usar el color amarillo. En verdad, un color vibrante que te prende y, por supuesto, que te da mucha felicidad, María Alejandra. Totalmente me encanta, Carmencita, definitivamente. Este segmento ha sido increíble para que ustedes también, si no tienen, por lo menos busquen esa prenda básica en tonos amarillos para que le den ese toque de color y de alegría a sus días. Carmencita, ¿cómo podemos seguirte a través de las plataformas digitales? Muchas gracias, María Alejandra. Recordemos que el amarillo está de regreso. Me pueden encontrar en redes sociales como Carmencita Rosales Té por TikTok, Facebook y también Instagram. Y, por supuesto, tu cita con Carmencita, que ahí también por YouTube. Estamos también haciendo diferentes tendencias, reels, vlogs y muchísimo más, por supuesto, en las pasarelas más grandes de todo el mundo. Bebé, tenés que venir con tu cita con Carmencita. Te queremos otra vez de regreso. Y también nos encantaría, ¿sabes qué?, que hablaras ahorita que vienen tantos conciertos. Por supuesto. Que nos dieras como ideas de looks para los conciertos. Por ejemplo, no sé, como que te vengas mañana o te vengas el viernes y hablemos de los looks para el concierto de aventura o los looks para el concierto del viernes que es de Arcángel. Sería espectacular que nos dejes esas ideas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Siempre encantada de que estés con nosotros. Gracias, María Alejandra. Y mientras tanto, amores, nos vamos al otro lado de estudio porque Gabriel y nuestra querida Chef Eli nos tienen una receta deliciosa.